Buenas tardes Raquel, la autoridad del canal de Panamá y el consorcio encargado de las obras de ampliación mantienen reuniones por separados ya que este martes 4 de febrero se vence el segundo plazo para llegar a un acuerdo a este conflicto. Recordemos que las partes negocian ante la exigencia de Grupo Unidos por el canal de 1.600 millones de dólares bajo la amenaza de suspender definitivamente los trabajos, un cofinanciamiento mediante el cual cada parte pondría un monto de dinero mientras la aseguradora Zurich entregaría la fianza de 600 millones de dólares en calidad de préstamo. El consorcio trabaja a un ritmo de 25% de su capacidad de manera que la mayoría de los trabajos están paralizados. Por otra parte, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, a su salida de una reunión a puerta cerrada este lunes con más de 20 embajadores de distintos países, dijo que habló con los embajadores de Italia y España y considera que hay un buen ambiente en cuanto a las conversaciones que se llevan a cabo para darle continuidad a los trabajos de ampliación del canal de Panamá. Incluso el mandatario espera que este martes haya una definición al conflicto. Esta es la información que tenemos hasta el momento y que estaremos ampliando durante la programación de CB24 Noticias. De momento, vamos con ustedes al estudio. Adelante.